¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos televidentes, tómenlo muy en cuenta y por supuesto agradecer como siempre el trabajo de los bomberos municipales, 123 su número de emergencia con cobertura en la capital guatemalteca y municipios aledaños. Afortunadamente la persona ha sido trasladada ya con vida, por supuesto en este momento está siendo atendida por los médicos.